Voy a arrancar esta puerta papi, me metí a desesperar esta puerta abierta ahi Ahí va alguien, escuché un... A ver, están buscando la mafia En el resto de agua, una madre que dicen que es Voy, voy, voy Voy, voy, voy A ver, me cayó algo Bueno, tirate Corre Y a quien se cayó ahí, a Honky Yo Tranquila, sigan No, sigan ahí, sigan ustedes, sigan ustedes No me acerco Sigan ustedes, sigan ustedes ¿Eh? Mete, mete Mete Dale, dale Ya era, era el leviaco ahí Ey! Me jodí Ya, que desastre ¿Cómo que? Me tiraron otra vez ¿Qué es esto? Ya la reviva el pana Ay! Ey! ¿Cómo que no llego? Estoy aquí, estoy aquí, papito ¿Eh? Nooo Ay! Vamos a meter el leviaco ¿Uno qué? No lo sé No, voy a ir Está, está roto Hay uno aquí Me quedé encajado con algo Me quedé encajado con algo Está aquí, está aquí Se murió Tiene otro, tiene otro Ah, ya lo revivieron 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 Los panas revivieron, mano Ten cuidado que vayan a bajar del cielo Pero hay que hay uno No Buena, 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 buena Buena Brambo Llego, por la rendita Te cayó de la jiba Ahí está Dímelo, chute Ahí está, tenita ¿Cómo, güey? la wiii esta guiado papi arisimo abril el verdadero bro chevapi por las rendillas por las rendillas ligeria esta un papito que la rejilla la rejilla sempre la sola bajaron el tubo por la rejilla ¡Ahhh!